Un servidor público del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, INVAL, fue detenido en flagrancia en un operativo de usuario simulado, coordinado por la Secretaría de la Función Pública, con el apoyo de la Procuraduría General de la República. La detención ocurrió cuando el servidor público, inspector adscrito a la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, recibió 15 mil pesos de adelanto para autorizar la remodelación de una casa particular, catalogada por el Instituto como protegida. El funcionario ofreció entregarle un reporte limpio, es decir, sin ninguna anotación sobre la clasificación del inmueble, lo que causaría la clausura de la remodelación. La denuncia del dueño de la propiedad detonó un operativo de usuario simulado que culminó con la detención del inspector. El funcionario público del INVAL exigió desde el principio un pago de 30 mil pesos a cambio del reporte de autorización para remodelar el inmueble. Una vez detenido, el servidor público fue trasladado a la Delegación Metropolitana de la PGR, donde se abrió la averiguación previa correspondiente. Con tu ayuda fortaleces a México. Vivir mejor. Gobierno Federal.